El acoso del que fue víctima, una empleada de limpieza de una escuela de Louisville, quedó grabado en un video y se ha vuelto viral en las redes sociales. Así es, Ángel. Ya hay consecuencias por parte del distrito escolar. Andrea Rega está en esa ciudad con todos los detalles. Adelante, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tras la publicación de este video, esta academia se vio inundada de llamadas telefónicas y correos electrónicos, donde se solicitaba el despido de esta trabajadora. El acoso escolar normalmente no incluye a empleados académicos, pero esta vez no fue así. ¿Qué es el problema? No deberías estar aquí. No deberías trabajar aquí. No deberías trabajar en una escuela. ¿No? Este video publicado el martes en Twitter captó el momento en el que esta coordinadora escolar amenazaba a una empleada de limpieza subcontratada con denunciarla a inmigración si ella no renunciaba. La administración de la academia Founders Classical en Luzville vio el post y horas después la empleada acosadora fue despedida. Algunos manifestaron en su contra frente a la escuela. Eso para mí no está correcto. Eso a nadie se lo tienen que decir o aunque sea una... aunque no lo vaya a hacer, no te lo... no es correcto. No es correcto. En un comunicado emitido esta mañana, la administración de la academia indicó que los comentarios de la empleada habían sido inapropiados, que sus acciones habían sido inaceptables y no reflejaban los valores de la organización. La empleada de limpieza estaba solo haciendo un trabajo duro y no se merecía ese trato. Me alegro del despido porque la coordinadora no merece trabajar en un lugar como este, dijo. En esta otra publicación en Twitter, la hija de la empleada de limpieza cuenta que ese día su madre llegó llorando a casa ya que había renunciado por miedo a ser deportada. Su padre fue recientemente operado y ella y su madre eran las únicas que trabajaban. Ahora cuentan con un solo salario. El video que generó cientos de comentarios en las redes sociales fue borrado de Twitter ya que según la hija de la víctima se hizo justicia. La empleada despedida tenía dos años trabajando para la academia como coordinadora de almuerzos y actividades extracurriculares. Anteriormente fue administradora para una iglesia por nueve años. Ahora los administradores de esta academia están estudiando la posibilidad de entrenar a todos sus empleados para evitar que esto se vuelva a repetir. Desde Luzville, Andrea Rega, Noticias 23.